Gracias Gonzalo, gracias a José María. Agregar solamente un par de cosas a lo que yo digo José María para justificar este pueblo internacional. Yo creo que hay dos aspectos importantes. Uno tiene que ver con la figura de Génesis. Vamos a contar sobre este hombre vinculado al mar. Quizás despertarnos un poco del mito del hombre de frontera, el hombre aventurero que sale en Paragona armado con un Winchester o con una caña de escar a conquistar el espacio simbólico de un viejano oeste. Y encontramos un poco más quizás con el hombre. Con el hombre, como toda persona de carne y hueso, tiene cierta ambigüedad. Una ambigüedad no solamente en términos de sexualidad, que lo tuvo, y hablaremos de eso con John Hemingway en el día sábado, sino también matices narrativos. Muchos de esos matices narrativos que han sido retirados de los registros, incluso de sus obras póstumas como de Javier y Bené. Porque no coincidían con esa imagen construida en parte por él mismo y luego de su muerte por las editoriales. Otro aspecto, ya lo mencionó José María, tiene que ver con Cabo Blanco. Ya dije que Cabo Blanco es como un orificio negro en la historiografía, es decir, en la historia, de las historias que se han contado sobre el Hemingway. Lo he dicho más de una vez, es como si en estas cinco semanas Hemingway se hubiera muerto. Hay un vacío, Hernández Vivaldo, Lin, Horshner, etc. Y esto trata, otro de los objetivos de esta reunión, de esos tres días, es explorar la vida de Hemingway en estas cinco semanas, que probablemente nos ayude de una vez más a acercarnos a este hombre en su relación con el mar y en su relación con el mar. Lo veremos a través de la charla de Ángel Zarena, de Dutas Lapey, de José María Vati. A quienes quiero agradecer por haber venido. No mueve solamente el interés y la pasión que han puesto en las investigaciones académicas y periodísticas. Han venido, por decirlo también, por sus propios recursos, simplemente sentidos por este interés. Agradecer, yo dije, a José María, nuevamente a Gonzalo, que también le puso mucho interés por su amistad, por su generosidad, por su capacidad organizativa de todos los detalles y de apoyo incondicional para este evento. Por supuesto, al Centro de Estudios Nacional del Consejo Polar, que nos está cogiendo el día de hoy, el día sábado, al Centro Cultural Inca Marcilaso, que nos ofrece una persona de esquí, el Alecillo Bucayari, para la sesión de mañana, día de la cena tarde, y al Centro de Estudios de Actos de Estudios de la Moda, que nos está, el CEA, que nos está proporcionando el proyecto. Bueno, ya estamos un poco fuera de horario. Les agradezco mucho y le doy un pie a la primera conferencia magistral, a cargo de la referencia. Muchas gracias.